Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Gracias por continuar con nosotros. Para este sábado 12 de noviembre se realizará la quinta jornada de administración de empresas, evento que es organizado por la Universidad del Valle, Cede Buga. Los estudiantes del Programa de Administración en Empresas de la Universidad del Valle, Cede Buga, invitan a la quinta versión de la jornada empresarial que este año cuenta con la primera edición internacional, un evento que busca compartir experiencias y conocimientos entre la comunidad universitaria, sector privado y el sector público, teniendo como tema principal desafíos para la administración de empresas en un contexto de acuerdos de diálogos y paz. La quinta jornada de administración de empresas se llevará a cabo el día sábado 12 de noviembre en el Teatro Municipal Ernesto Salcedo Espina, de Buga.